Vale, estamos con otra extra de Nioh, la invitación del Niño Prodigio, después de haber hecho la de arriba y... ¡Oh! Que se me va para la derecha. Y venga, vamos a darle caña a esta invitación del Niño Prodigio. Esta también es en solitario, ¿eh? Y como también le sacamos 10 millones de niveles, pues dudo mucho que tengamos problemas para resolverla con satisfacción. ¡Hostia! ¿Este es el mismo del Nioh 1? ¡Oh! ¡Ujihazo, gato, amo! ¡Este! ¿Qué hace, muchacho? Este es el mismo del Nioh 1, al que le hice la técnica a Guarruza, creo. Lo que pasa es que no sé si va a sacar el gato. Pero a este lo que pasa es que me lo voy a cargar en dos segundos. ¡Wow! ¡Qué triste! Como no tengas una segunda fase... Me ha dado más guerra a tu compañero. No me ha sacado ni el espíritu, ni nada. Claro, es que si os enfrentáis a esto una vez en New Game pasado, pues... Os reís de él, ¿no? Yo sé, le he dejado hablar, pues para que esto sea más largo. Pero ha sido una misión un poco F, ¿no? El otro me ha costado más, o hacía más cosas, no sé. Este ha sido un poco deprimente. Me ha dejado frío. Que ya insisto, es que New Game Plus pasado, el nivel ya es el que es. No me ha hecho nada, ¿no? No me ha hecho ni cosquillas. Pero bueno, aquí está. Una nueva misión, también en sombra. Seguiremos con más vídeos de Nioh. Hasta otra.